El Señor quien te está llamando, quien está tocando y tocando y tocando a la puerta de tu corazón porque a Dios no se le cansa la mano de tanto llamarte y llamarte y el Señor te está llamando porque tiene una misión para ti pero primero Él quiere cambiar tu vida quiere que entres a un diálogo íntimo y desarrolles una relación personal con Él porque la vocación del cristiano, ser cristiano implica responder día a día a este Dios que nos está llamando no son ustedes los que me han elegido a mí, soy yo quien los ha elegido a ustedes te necesito tanto, tanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!